Ay, me he prendido el boca, Morchis Ya I am you Me encantó, Morchis Me encantó Hola, Morchis, ¿cómo está? En el día de hoy Marica, yo no me ha... Yo llevo a subir oxígeno, ¿por qué no me ha subido oxígeno? Morchis, en el día de hoy vengo a hablarles de una cosa seria, al parecer mucho, me estaban diciendo que hubo un feo con el New World y yo, ¿qué pasó? Vamos a investigar Morchis, básicamente resumidita la cosa Morchis, porque tú sabes que yo tengo una página resumida para que no se chacen y entiendan Una página de noticias, al parecer de por allá, Morchis subió una foto sinapropiada del New World, allí al parecer no eran ellos Entonces, en el tweet oficial de New Subset Studios dejaron etiquetada a la empresa y dijeron que por favor bajaran esas imágenes, por favor y que la bajaran lo antes posible porque si no procederían acciones legales Después de esto, se enteraron el tweet y dijeron otras cositas que se movieron pero me parecieron que por favor se pongan en contacto con nosotros que eso no está bien que eso está indebido que no No pasó mucho tiempo cuando también por los seguidores y demás que comenzaron a tallar esta cosa por allá para que se diera cuenta esa gente ya se comunicaron con ellos ya eliminaron la publicación y se disculparon con New World por este percance Morchis y es normal que pase y más cuando tú eres una pareja súper popular súper reconocida y ciertas páginas o cosas quieran llamar la atención con tu nombre básicamente y eso no ha sido todo porque muchos de ustedes también me siguen pasando que hay cuentas de hate a New World debido a que New le llevó flores a C ay papá papá ¿quieren que les recuerden que ellos son actores y que le están pagando por eso? para que de verdad se siguen cayendo Morchis ¿ya? se acaba tanto el don y ya le tienen que coger camino separado y trabajar en cosas diferentes si a mí en el futuro está con otra persona trabajando en otra vaina pues bien y si se da con otro pues bien porque es trabajo y ellos viven de eso ellos tienen que comer ellos tienen que pagar servicios ellos tienen que pagar esto enfóquense en la realidad actores que les pagan por eso gracias que se vuelven amigos y se dan manos y la confianza es otra cosa pero ante todo son actores y cuando llegan finalizaciones de sus series y sus actividades se separan un ejemplo operaya uno está en unas vainas héteros el otro está modelando y ya el shit chévere Max Tull que en su época se dieron duro que era terminaron hasta este año y después de casi 4 años 5 años separados es que volvieron a estar juntos para malenotear y ya recuerden actores que les pagan por eso ok ok y si tienen amigos en la comunidad di él chévere ahora porque a mí le regales flores a la otra ahora no van a estar las otras no no take you next morchis un regañito pero es que a veces como se les olvida morchis yo sé que uno vive el fan y pero ante todo morchis enfocados en la realidad gracias y eso ha sido todo morchis el pego con esta vaina que subió cosas inapropiadas que al parecer no era de New Girl pero bajo el nombre de ellos y esto que marica ya dejen el marica en diciembre ya viene navidad ya dejen de la vaina y me voy morchis yo quería subir oxígeno marica ok ¡Gracias!